¿Cuántos elefantes pueden balancearse en una tela de araña? La canción, que podría ser infinita si quisiéramos, no lo deja especialmente claro. Cuando hicimos el Farotela, el biólogo Diego Barrales de la cuenta Aracnocosas ya nos introdujo en la capacidad de resistencia que tienen esas telas de araña que uno puede encontrarse en la naturaleza. Hay telarañas que llegan a tener mayor resistencia que la cero. Y de hecho hay casos documentados donde mamíferos como murciélagos o vertebrados como aves llegan a colisionar contra una telaraña y quedan atrapados dentro de ella. Por supuesto es complicado que una tela de araña que nos encontremos en el jardín o en la esquina del salón cuando hemos tardado un poco más de la cuenta en limpiar pueda resistir ni una cuarta parte de un elefante. Por eso el canal Saludos de Ciencia ha calculado, aplicando distintas fórmulas matemáticas, el diámetro, es decir, el grosor que deben tener los hilos de una tela de araña para soportar el peso de un elefante africano con una masa corporal de 6.000 kilos. La longitud de la seda de araña para que se pueda columpiar un elefante sentado debe medir aproximadamente 2 metros. Pero lo que nos interesa saber a nosotros es el diámetro. Es igual a 0,79 centímetros. Es decir, una tela araña del grosor de un lápiz podría soportar el peso de un elefante africano. Pero es que han ido un poquito más allá y han calculado cuántos elefantes podría soportar una tela de araña con distintos grosores de hilo, tomando como referencia objetos de la vida cotidiana. La seda de araña del grosor de un marcador de pizarra podría soportar el peso de dos elefantes. La seda de araña del grosor de un palo de escoba puede soportar el peso de hasta 10 elefantes. Los científicos, especialmente los físicos y los ingenieros, están fascinados con las telas de araña. Otro ejemplo, igual de curioso, es el doctor Kim Cacalios, profesor de física de la Universidad de Minnesota y autor del libro La física de los superhéroes, donde, entre otras cosas, intenta desentrañar cuánto peso debería ser capaz de soportar una tela de araña para que sea Spiderman y no un elefante el que se balancee. Según sus cálculos, para un hombre de 73 kilos, que se cuelga de una hebra de 600 metros de longitud y se balancea a 80 kilómetros por hora, la tensión que debería aguantar esa tela de araña debería ser de unos 136 kilos. Mi tela araña líquida para los lanzarredes. El año pasado, un equipo de científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona revelaron en un estudio que es uno de los materiales más resistentes de la naturaleza. No solo aguanta cinco veces más tensión que el acero, sino que además es más resistente que el kevlar, que es el material con el que se hacen los chalecos antibalas. Por eso, hay tantos equipos de investigación intentando estudiarlas, replicarlas y darles una buena aplicación en nuestra vida diaria. Un ejemplo es el ingeniero Jorge Alincastri, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo estudio revela que las capacidades de resistencia y deformación de las telas de araña los convierten en un material muy interesante para aplicaciones mecánicas. Una réplica de una tela de araña formada por hilos del grosor de un lápiz podría detener sin problemas a un avión Boeing 747 viajando a una velocidad de 500 km hora en caso de accidentes. Hay miles de aplicaciones que ya les han dado, pero yo la aplicación que les doy ahora es, por ejemplo, un avión se derrapa, cuando un avión se derrapa hay que frenarlo, viene a 500 km por hora, 300 km por hora y frenarlo, ¿cómo lo atrapas? ¿No es cierto? Entonces, le sueltas una tela de araña. De los portaaviones. Es bastante probable que nunca veamos ni a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cien elefantes balanceándose en una tela de araña, pero desde luego parece que está claro que en el futuro van a estar más que presentes en nuestra vida. Ya no quiero hacerme ilusiones, cero, siempre lastimas al amar, lastimar y destrozar, una rompecorazones que me pones de rodillas a tu altar. La mujer de todos y de nada.